Una ciudad hecha de huesos grises se abandona a mis pies. Como tajos negros, las calles separan el osario, lo cuadriculan. Lo ordenan, lo levantan. En la ciudad, erizada de dos millones de hombres, no tengo un ser amado. El cielo, más gris aún que la ciudad, desciende sobre mí, se apodera de mi vida. Traba mis arterias, apaga mi voz. Como un torbellino, no obstante, al que no puedo sustraerme, el mundo gira alrededor de un punto muerto. Mi corazón, al concilio. Por la blanda arena que lava el mar, su pequeña huella no vuelve más. Y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Y un sendero solo de pena muda llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Y una voz antigua de viento y de sal, te requiebre el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina, vestida de mar. ¡Mamá! Cinco serenitas te llevarán Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos harán Una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar Pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma No driza en paz Y si llama a él No le digas que estoy Y dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él No le digas nunca que estoy Dile que me he ido Te vas a Alfonsina con tu soledad Qué poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiere el alma Y te está llevando Y te vas hacia allá Como en sueños Dormida Alfonsina Vestida de amor Vestida de amor